Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño, un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana, los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad Hola amigos, iniciamos una emisión más de Magazine Chucureño El programa que nos trae toda la información de los hechos más relevantes Ocurridos durante la semana en el municipio Hoy, desde el Parque Yariguiet 2, damos paso a nuestros titulares Sean todos bienvenidos El comandante de la policía local rinde informes sobre la autorización y regulación Del expéndido de pólvora con motivo de las fiestas de fin de año Con emotivos protocolos, las diferentes instituciones educativas del municipio Realizaron las ceremonias de graduación La Escuela de Natación y Merdés obtuvo buena participación En el festival de este deporte que se realizó en la ciudad de Barranca Bermeja ¿Cómo piensa usted celebrar las festividades de fin de año Y en qué lugar le gustaría hacerlo? La Navidad es un encuentro con Jesús Y tiempo para evaluar lo que hemos vivido y experimentado durante el 2014 Con éxito se finalizó el pasado miércoles 3 de diciembre El Campeonato de Básquetbol Ramas Femeninas y Masculinas Jaime Chávez Suárez, presidente ejecutivo de la financiera Visitó el municipio y aprovechó para celebrar y escuchar las inquietudes con los empleados Resumen de las noticias más importantes de la administración municipal Que se presentarán esta semana en el programa Para Volver a Creer Recomendaciones importantes entrega la S Hospital de San Vicente En lo relacionado con el uso de la pólvora en las festividades de diciembre Bienvenidos a Magazine Chucureño de su canal comunitario Telechucurí Con motivo de las fiestas de fin de año El comandante de la policía rinde informes sobre la autorización y regulación del expendio de la pólvora Recuerde, la manipulación de esta debe ser siempre por un adulto Así evitamos accidentes Teniendo en cuenta que se avecinen las fiestas de fin de año Quisimos conocer el informe sobre la autorización y regulación del expendio de pólvora en San Vicente de Chucurí Que es tal vez el único municipio de Santander Donde se ha permitido por parte de las autoridades su comercialización Hoy el comandante del octavo distrito de policía El mayor Leonel Medina nos informa Hasta el momento está autorizado por parte de la administración municipal Solamente la venta en un sitio específico que es en el estadio Tradicionalmente hasta el momento está autorizado solamente tres casetas ahí Ningún otro sitio en el municipio está autorizado para la venta y el expendio de pólvora Cualquier otro sitio que esté vendiendo Le invitamos a la comunidad chucureña que nos estén denunciando estos sitios Para nosotros hacer las respectivas incautaciones También habló de las prohibiciones del expendio Y el uso de estos artefactos explosivos en manos de menores de edad Si algunos de los vecinos tienen pólvora en sitios no acordes para guardar esta pólvora También denúncelos con la policía Lo que nosotros queremos es entregar un balance al término de estas fiestas navideñas Es un balance de cero quemados en el municipio por pólvora Cero quemados por pólvora y especialmente en los casos de los niños, los menores de edad Está totalmente prohibido la venta para menores de edad y manipulación de pólvora De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud Durante las fiestas de fin de año 2013 Se registraron 379 menores de edad quemados con fuegos artificiales Más sin embargo, en nuestro municipio se ha autorizado el expendio de pólvora blanca Que es la más utilizada por los menores de edad Y esta se comercializará en el centro de la localidad Del parque solamente están autorizados, hasta el momento van 5 personas Que van a estar en un sitio determinado ahí del parque principal De pólvora blanca, de la chispita mariposa, estas que no son graves Son las únicas que pueden, son las que están autorizadas Pero los demás tienen que estar en Buenos Aires, allá en el estadio Pero recuerde, las sanciones a los padres o adultos Que permitan o induzcan a niños, niñas y adolescentes A usar estos artículos pirotécnicos Van desde sanciones pedagógicas, trabajo comunitario O sanción monetaria, hasta retiro de la patria potestad Igualmente, el comandante del octavo distrito nos informó Sobre el plan de seguridad que han establecido para este fin de año Tenemos un dispositivo de seguridad sobre las vías Con policía de cafetera estamos comentando ahorita sobre las vías La seguridad, especialmente con las estaciones aledañas Como Betulia, Zapatoca, que tenemos la circulación aquí Sobre la vía que le corresponde hacia Lisboa, hacia Bucaramanga Y también aquí en el municipio tenemos el dispositivo Para garantizarles, especialmente en las fiestas navideñas Toda la seguridad y la tranquilidad y la convivencia a la comunidad chucudeña Con actos protocolarios, las diferentes instituciones educativas Realizaron la ceremonia de graduación En donde los directivos y profesores expresan su satisfacción por la labor cumplida Deseando a los graduandos muchos éxitos en esta nueva etapa que comienza 463 nuevos bachilleres en la modalidad técnico comercial, ambiental, agropecuarios y académicos De las jornadas diurna y de los ciclos lectivos especiales integrados CLEI Del área rural y urbano Es el resultado del trabajo de rectores y docentes de ocho instituciones educativas Que atienden hasta el grado 11 en el municipio de San Vicente de Chucurí Los ocho colegios, entre ellos el Iproxat Fue la primera institución en graduar a 23 estudiantes Promoción del año 2014 Siguiendo en su orden Llana Caliente con 16 Palmira con 36 Concentración de Desarrollo Rural José Antonio Galán 41 Yarima 43 Pozonutria 19 Colegio Nuestra Señora de la Paz 139 Y cerrando la proclamación de bachilleres El Colegio Camilo Torres con 138 estudiantes Dentro de los 463 nuevos bachilleres 2014 323 son egresados de la jornada diurna Y 140 de los ciclos lectivos especiales integrados CLEI Hombres y mujeres que continuarán haciendo realidad sus sueños En el marco de las diferentes ceremonias de graduación Realizadas por cada institución educativa La Administración Municipal Presidida por el señor Luis Ernesto Esteban Macías Concedió a los mejores bachilleres Y mejores estudiantes de las pruebas a ver IFES Un pergamino en nota estilo Resaltando allí El esfuerzo realizado por cada uno de ellos Destacándose por el Colegio Camilo Torres Los jóvenes Juan Sebastián Rojas Tolosa Y Juan Sebastián López Rueda Quienes ocuparon el primer y segundo lugar En las pruebas a ver IFES A nivel nacional De igual forma El alcalde resaltó la oportunidad Que tienen los recién graduados Entre los 16 y 24 años de edad Para acceder a 200 becas Que el municipio tiene para ellos En Universidades de Santander y Barranquilla Donde podrán cursar carreras Como Ingeniería Ambiental Agroindustrial Agropecuaria Médico Veterinario Entre otros estudios profesionales Asimismo Otros estudiantes recibieron su respectiva condecoración Por la labor cumplida durante el año escolar Destacándose La señora Aurora Plata Que a sus 74 años de edad Vio cumplidos sus sueños Ser bachillera académico del Colegio Nuestra Señora de la Paz Todo un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones Así como el Instituto Cristiano de Promoción Campesina Y Proxad Fue la primera institución educativa En graduar a sus bachilleres El Colegio Camilo Torres Cerró el pasado viernes 5 de noviembre Los actos de graduación De los últimos 138 alumnos De los grados 11 107 De la jornada diurna Y 31 Del ciclo lectivo especiales Integrados CLEI Es importante contar con instituciones Que apoyen y fomenten el deporte Como lo es el Inverdez Y sus escuelas deportivas Es por eso que nuestros deportistas chucureños Se destacan Esta vez en la disciplina de natación En el Festival del Mismo Realizado en la ciudad de Barranca Bermeja Roberto Mayorga nos cuenta Todos los detalles de este evento El 2014 Ha sido un año De grandes logros Y triunfos Para el deporte chucureño En todas las disciplinas Gracias a el trabajo De los entrenadores El esfuerzo Y la dedicación Por parte de los deportistas Y el patrocinio De la institucionalidad Por tal motivo Hoy queremos homenajear A la Escuela de Natación Imerdez Quien en días pasados Dejaron en alto El nombre del municipio En el Festival Internacional De Natación Realizado en Barranca Bermeja Brando Yair Cava Quiménez Nos relató Acerca de esta gran experiencia Fue muy chévere Allá participamos todos En diferentes competencias Todos participaron muy bien Mis compañeros Trabajaron excelente Agradecerle al alcalde Erizal Néstor de Almacías Y a Imerdez Brian Arciniega Sánchez Nadador chucureño Y ganador de cinco medallas De oro En las diferentes modalidades Se refiere A su participación Y la de sus compañeros Nos destacamos allá Casi todos Nos traímos medallas Nadie se quedó Sin medallas Estuvimos participando Bien Y cada uno ganó Brian nuevamente Se siente orgulloso Y complacido Por su rendimiento Y dedicación Cinco de oro En mariposa En espalda En pecho Y en libre Y en libre 50 metros Otro de los destacados Y sin desconocer La brillante participación De los demás nadadores Fue el joven Eirner Chacon Suárez Con seis medallas De oro Lo mismo que Tatiana Vargas Galvis Quien obtuvo El mismo número De medallas Y Bet Marcela Vargas Rivera Se mostró satisfecha Porque se lucieron En cuanto a registros Y además Se siente orgullosa Ella y sus compañeros Por estar en ojo De la Liga Santanderiana De Natación Fue muy buena Porque nuestros compañeros Se lucieron Era un torneo En el que uno Podía demostrar Sus capacidades Y hacer tiempos Mejorar registros Estaba el presidente De la Liga Santanderiana De Natación Que nos estuvo mirando Y analizando Cabe recordar Que la hoy Escuela de Natación Y Merdés Inició sus labores Con el nombre De Paz Nemo Hace aproximadamente Siete años Gracias a la dedicación De un grupo selecto De padres de familia Entre ellos Los Arciniegas Mendoza Su entrenador Nelson Vargas Sánchez Nos habla acerca De esta gran experiencia Este año Ha sido un año positivo Para la natación Chucureña Ya que En las salidas Que hemos hecho Se han logrado Grandes Grandes triunfos Los pelados Han demostrado Que tienen Las condiciones Suficientes Para estar A nivel departamental Representando A nuestro municipio El último Que estuvimos Fue en el festival Fue un festival Festival de natación Club internacional En las piscinas De Allá en Barranca Bermeja Nos trajimos 56 medallas Por otra parte El profe Vargas Hace saber Que la cosecha De triunfo Se debe Al esfuerzo De todos Y cada uno De los integrantes De la escuela Mire, eso se debe A la dedicación De los niños Si los niños No tuvieran Esa dedicación Seguro que Estos logros No se hubiesen Alcanzado Aquí se entrena Todos los días Con una intensidad De dos horas diarias De lunes De lunes a sábado Los pelados Con sol Con lluvia Vienen a entrenar En este Nosotros sabíamos Que íbamos a ir A este torneo Y hasta en las ferias Le sacamos tiempo Para que los niños Vinieran a entrenar 56 medallas Obtenidas 27 de oro 19 de plata Y 10 de bronce No se encuentran A la vuelta De la esquina Felicitaciones De parte de Aso Galaxia Y del canal Telechucurí Para la escuela De natación Y merdés Federico Es un joven Que todo lo remedia Fácilmente Si hace frío Se pone un saco Pero si hace mucho calor Enciende el aire acondicionado O se ducha una y otra vez Tira los papeles en la calle Porque para eso Hay gente que los recoge Fede acaba de jugar fútbol Y quiere un vaso de agua Abre la llave Pero no sale agua En ese momento Recuerda que Cuando lava su carro Desperdicia mucha agua Cuando enciende las luces De su casa Nunca las apaga Cuando se afeita Nunca cierra la llave Y por fin Federico Se preocupa por la falta de agua Agua Mi derecho Mi deber Una campaña Del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Este es el momento Cantemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Con Multasal Y queremos esperarte Feliz Navidad Un próspero año nuevo 2015 Vigilada Super Solidaria Inscrita a Focacop Que los colores iluminen Tu tiempo en familia No más pólvora En tus celebraciones Que los sonidos de esta fiesta Solo sean de alegría No más pólvora En tus celebraciones Que la diversión Sea tu mejor opción No más pólvora En tus celebraciones Que tus buenas acciones sumen No más pólvora En tus celebraciones Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Encuentra un regalo espiritual En la tienda religiosa Góticas de amor Libros Novenas Velas Imágenes Tarjetas Rosarios Juegos didácticos Videos de crecimiento espiritual Música cristiana Y lo que no puede faltar en su hogar La Sagrada Biblia Góticas de amor En la calle 6 1035 Barrio Bosque Bajo Y cómo no pensar en sus hermanitas En su carita Si es de que está con nosotros Solo pienso en su futuro Por su salud Por su educación Cada niño cuenta Cada colombiano cuenta Registraduría Nacional Del Estado Civil Autoridad Nacional de Televisión Si quieres que tus sentidos Vayan más allá del placer del sabor Deléitate con la gastronomía de Colombia Desde el Caribe Hasta la Amazonas Siente la satisfacción de miles de sabores Y recetas únicas Descubre sabores Colores Texturas Y sensaciones Irrepetibles para ti Disfruta como la gastronomía colombiana Hace homenaje a la tierra Y a sus costumbres Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia Llega diciembre Y con él El día de las velitas El pesebre La novena Los años viejos Fechas para expresar La unión y el amor en la familia Este es el tema De la pregunta de la semana En La gente opina Veamos lo que los chucureños Nos respondieron Hola que tal amables televidentes de Azogalaxia Y su canal comunitario Telechucurí Bienvenidos a esta importante sección La gente opina Hoy estaremos indagando a la comunidad de San Vicente de Chucurí ¿Cómo piensa usted celebrar las festividades de fin de año? ¿Y en qué lugar le gustaría hacerlo? A continuación lo que nos respondieron Pues ahí me gustaría Siempre me ha gustado En la casa No por fuera Ni en otro lugar Ni en otro ciudad No En la casa Bueno esta festividad es Ahora esperar que llegue la familia mía Yo creo que llegan Hoy estamos a dos Llegarán por ahí en ocho días Creo que llegan la familia de mi mujer Llenen de la costa En celebrar la familia Que eso es lo más lindo que hay en el mundo Bueno yo creo que Como toda familia En el mundo quisiera celebrarla con Con mi familia Y con los más allegados en la casa Pronto hacer unos ricos tamales Y creo que eso es Así celebraría las festividades Pensamos celebrar estas festividades en familia Primero con la bendición del Señor Y pues Vamos a tener la oportunidad Si Dios quiere De viajar A otro destino del país Para reunirnos con Otros familiares que se encuentran En esos sitios Y pues me gustaría Compartir una Un mensaje de Fraternidad Y cariño para todo el pueblo chucureño Deseándoles que este año Que termina Y este nuevo año Que iniciamos Sea lleno de mucha prosperidad De abundancia De amor Y de felicidad Para todas las familias Y nuestros negocios Muchas gracias De una manera muy Espiritual Realmente Esa es la parte Que Que realmente Considero que Las familias Deben Y las personas Debemos tener esa Esa actitud Espiritual No hay más Porque para que haya paz En la familia Y en los hogares No hay como Estar sintonizados con Dios A mi me gustaría Celebrar La festividad La festividad Del fin de año Con mi familia En recogimiento Con mucha reflexión Primeramente Primero De La festividad Es De lógico Que En familia Con mi esposa Mis hijas Y Un lugar pues Acá Como chucureño Obviamente La festividad Es estar Y ya lo digo En familia Pues obviamente Es donde está La familia Uno Reunida Y así como Para ir a De viaje San Gil Ir a aguaparques A sitios turísticos Con los niños Porque es la diversión Para ellos Y hay que pensar En ellos Nosotros en el campo Con la familia Y con todos los amigos Por ahí Claro Claro Tomando guarapito Y poniendo Nuestros traguitos Hemos indagado Hemos indagado A la comunidad De San Vicente De Chucurí A la pregunta De esta importantísima sección La mayoría De las personas Coinciden Que es importante Celebrarlo En familia Para unir Lazos de amistad Y el buen compartir En Magazine Chucureño Respetamos su opinión Es un encuentro Con Jesús Tiempo especial Para pasarla En familia En donde evaluamos Todo lo experimentado Y vivido Durante el año Hoy está con nosotros El padre John Freddy Serrano Quien nos trae Una reflexión Sobre la Navidad Un cordial saludo Para cada uno De ustedes De parte De la parroquia San Vicente Ferrer Desearles De antemano Una feliz Navidad Que Dios los bendiga Abundantemente Para el día de hoy Vamos a estar compartiendo El tema de la Navidad Y precisamente Para hablar de Navidad Es necesario Referirnos A la fuente bíblica Que es la que Nos orienta Sobre lo que Vamos a celebrar Y encontramos En El Evangelista De San Lucas En el capítulo 2 La referencia bíblica Para esta fiesta Tan maravillosa Todos pues Empezaron A moverse Para ser registrados Cada uno En su ciudad natal José también Que estaba en Galilea En la ciudad De Nazaret Subió A Judea A la ciudad De David Llamada Belén Porque era Descendiente De David Allí se inscribió Con María Su esposa Que estaba embarazada Mientras estaban En Belén Llegó Para María El momento Del parto Y dio a luz A su hijo Primogénito Lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Pues no había lugar Para ellos En la sala principal De la casa Palabra De Dios Te alabamos Señor Miren Con este texto bíblico Del nacimiento Del niño Jesús En el portal De Belén Reconocemos Una cosa Muy importante Lo primero Es que Esta Festividad De la Navidad Se origina En torno A Jesús Jesús Es el centro Jesús Es el origen Jesús Es la fuente Y que bueno Que entonces Esta Navidad Nos lleve Al encuentro Con Jesús Que nace En el portal De Belén Ese niño Maravilloso Que refleja Ternura Pero que también Nos invita A renacer En nuestra vida Espiritual Por eso Que en este Tiempo de Navidad Nos sirva A nosotros Para en ese Encuentro Con Jesús Evaluar Nuestra vida Durante este 2014 Importante Evaluar Lo que hemos Vivido Lo que hemos Experimentado Importante Evaluar Nuestro trabajo Importante Evaluar Nuestra vida Personal Pero también Y ante todo Nuestra vida Familiar Recuerda Que Navidad Es un espacio Para la familia Un espacio De encuentro Familiar Y de crecimiento Familiar Segundo Que importante Que nos replanteemos Todo aquello Que no Haya Edificado Nuestra vida Que no haya Edificado La construcción Familiar La construcción Comunitaria Que bueno Que tú Y yo Pensemos En conciencia Que cosas Debemos De dejar En esta Navidad Para que En la familia En nuestra vida Se construyan Cimientos Que nos ayuden A mejorar Y a crecer En bendiciones Abundantes Que es lo que Quiere el Señor Y tercero Que bueno Que nosotros Evaluando Replanteándonos En este tiempo Maravilloso Nosotros nos proyectemos A un 2015 Un 2015 Un 2015 Donde el encuentro Con Jesús Nos debe llevar A mirar nuestra opción Por el reino de Dios El reino de Dios Que es una opción Personal Pero también Y ante todo Comunitaria Y que nosotros Podamos experimentar Que el niño Jesús Nace en nuestra vida Que transforma Nuestro corazón Y que nos proyecta A una mejor Realidad familiar A una mejor Realidad comunitaria Vuelvo y te digo Esta Navidad Es una Navidad Que nos debe llevar Al encuentro con Jesús A la vivencia Del reino de los cielos A evaluar Nuestra vida personal Y familiar A replantearnos Y a dejar Lo que haya que dejar Para proyectarnos A un 2015 Más dichoso Más lleno de bendiciones Lleno de prosperidad Que es lo que Dios Quiere para nuestras vidas Que Dios te bendiga De antemano Una feliz Navidad Y un próspero 2015 En el niño de Belén Dios te bendiga El pasado miércoles 3 de diciembre En las instalaciones Del Coliseo Sacramento Tristancho Con éxito Se culminó El campeonato De basquetbol En las ramas Femenina y masculino Alonso Guevara Reyes Nos amplía Esta información Con poca asistencia De aficionados Al Coliseo Sacramento Tristancho El Instituto Municipal De Deportes Llevó a cabo El pasado miércoles 3 de diciembre Las finales Del torneo municipal De baloncesto Femenino y masculino Los ganadores En la categoría femenina Fue el colegio Camilo Torres Y en masculino El quinteto De Camines Sport Firma patrocinadora Del torneo Ya con esto pues Creo que cerramos El ciclo del año 2014 Segundo semestre Del 2014 Balance positivo Como todos los torneos Que se organizaron Este año Vale la pena resaltar Que creo que El 2014 Fue para el deporte Chucureño El mejor año En toda la historia Al menos En lo que lleva Decreado el instituto Agradecimiento especial Y muy sincero Al señor alcalde Que nos ha permitido Nos ha colaborado Nos ha aportado Y sobre todo Que le ha dado autonomía Al instituto Para funcionar De la manera Que hasta hoy Ha funcionado La primera final La jugaron Los equipos Del colegio Camilo Torres A Ante el quinteto De Villa del Río 40-23 Fue el marcador final Que de paso Acrédito Como campeón De este evento deportivo A las juveniles De esta institución educativa Bueno realmente Llegué hace poco Acá a la ciudad De San Vicente Me invitaron A jugar el torneo Me pareció muy organizado Hay mucho nivel A nivel local Las niñas de hoy Las del colegio Mostraron un buen nivel Tienen mucho físico Son niñas muy fuertes Con mucho futuro Porque a pesar de su corta edad La juegan y la gozan muy bien Estuvo muy difícil el partido Jugamos rico Sudamos Pero también disfrutamos De la pérdida Esto es un gran esfuerzo Un triunfo más para el colegio Gracias a la entrenadora A nuestros padres Que viven apoyándonos Y pues esto es Tiempo libre Que nosotros aprovechamos Para Que aprovechamos Para hacer cosas buenas Pues al principio Un poco apretado La tensión Lo encestadora Y pues obviamente Uno siempre quiere ganar Entonces pues Pero logramos Sacar el partido adelante A segunda hora La final masculina La protagonizaron Los equipos De Computer Gel Y Gamines Sport Una reñida final Que dejó como campeón En el último set A Gamines Sport Por un marcador De 33 a 27 puntos Dos equipos similares Bacanos Todos compañeros Todo un juego Para un lado Para el otro Y pues ahí estamos Perdimos Y pues Ahí son las cosas del juego No, muy bueno Muy bueno Buenos jugadores Buenos equipos Hubo muy Mucho movimiento Estuvo Estuvo muy reñido El partido Hasta el último cuarto Se disputó El partido Muy bueno Muy a gusto Con la organización Del torneo Aunque hace falta Un poco más De escuela Acá en San Vicente Sobre todo De baloncesto Porque pues Como ven Muy pocos equipos Se inscriben Pero vale la pena Que sigan insistiendo Para que los pelados De los colegios Estén siempre presentes El partido No, pues bien Aunque teníamos Un poco de De bajas Pues Se nos lesionaron Jugadores En la semifinal De ayer Pero pues Dándola toda Pudimos sacarlo adelante Con estas finales El Instituto Municipal De Deportes Termina la jornada deportiva Del segundo semestre Del año 2014 Un balance positivo En todas las escuelas De formación Las cuales Obtuvieron una excelente Participación En eventos locales Departamentales Nacionales Internacionales El caso de la escuela De judo Que con su deportista Oscar Fernando Navarro Mujica Se trajo La medalla De bronce De los Juegos Panamericanos Categoría Sub 13 Evento deportivo Realizado En el estado De Puerto Rico Desearle a toda La comunidad deportiva A todos los chucureños Una feliz navidad Un venturoso año Y que pues esperamos Que el 2015 Este lleno de bendiciones Para todos los chucureños Las chucureñas Y que se sigan dando Frutos deportivos Y alcanzando Objetivos importantes Que dejen a San Vicente De chucurí En lo alto A nivel departamental Nacional E internacional Como hasta el momento La premiación Para los cuatro equipos Que llegaron A la final del torneo Corrió por cuenta Del Instituto Municipal De Deportes Y su patrocinador Gamines Sport Para los campeones La organización De este evento deportivo Les reconoció Con un trofeo Y dinero en efectivo Igual para los subcampeones Los mejores encestadores Laura María Laporte Del colegio Camilo Torres A Con 91 puntos Y Jefferson Leal De la misma institución Educativa Con 134 puntos Fueron los mayores Encestadores del torneo Recibieron trofeo Y dinero en efectivo Encuentra un regalo espiritual En la tienda religiosa Góticas de amor Libros Novenas Velas Imágenes Tarjetas Rosarios Juegos didácticos Videos de crecimiento espiritual Música cristiana Y lo que no puede faltar En su hogar La Sagrada Biblia Góticas de amor En la calle 6 1035 Barrio Bosque Bajo Carlos Natalia Tomás Pedro Son algunos nombres De niños Niñas Y adolescentes Que hoy son el futuro De Colombia Pero que futuro Vamos a tener Si a nuestra infancia Y adolescencia La reclutan en grupos Armados en los montes O la usan Para delincuencia Organizada en las ciudades Si queremos un futuro en paz Necesitamos actos de paz Aquí te contamos cuatro actos Para que protejas a nuestra infancia Y adolescencia Ser generadores de entornos Que los protejan Y los acerquen A disfrutar oportunidades Para formarse Y vivir en paz Empezar por nuestro niño Niña O adolescente Más cercano Darle valor en nuestra familia Reconocerlo como miembro importante Y llenarlo de herramientas Para desarrollar sus capacidades Y su autoestima Evitar entornos peligrosos Y denunciar cualquier acto De violencia Contra nuestra infancia Y adolescencia Pues todas Pueden influir Para aumentar las cifras De menores reclutados Pasar el mensaje Pues los niños Niñas Y adolescentes Multiplican Las generaciones de paz Yo protejo ¿Y tú? Sofía en las mañanas se levanta Escucha noticias Y toma un rico desayuno Luego va al baño Para ducharse Durante una hora Abre la llave Pero no sale agua Sofía grita María no naves la ropa Fede cierra la llave Cuatro no naves el carro Nadie dice nada Sofía sale gritando Y sorpresa No hay nadie en casa Solo está ella y sin agua En ese momento recuerda El papel que tiró en la calle Cada vez que saca el carro Para ir a la esquina Las miles de veces Que no se paró la basura Y por fin Sofía se preocupa Por la falta de agua Agua Mi derecho Mi deber Una campaña Del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Que los colores iluminen Tu tiempo en familia No más pólvora En tus celebraciones Que los sonidos de esta fiesta Solo sean de alegría No más pólvora En tus celebraciones Que la diversión Sea tu mejor opción No más pólvora En tus celebraciones Que tus buenas acciones sumen No más pólvora En tus celebraciones Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Este es el momento Cantemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Con Multasar Y queremos festearte Feliz Navidad El municipio contó Con la visita Del doctor Jaime Chávez Suárez Presidente ejecutivo De la financiera Con Multasar Quien a su vez Celebra y escucha Inquietudes del equipo De trabajo De esta entidad Siempre a la vanguardia De un excelente servicio Asociados Y comunidad En general Financiera con Multasar Entidad prestadora De servicios de ahorro Y crédito Nuestra pasión Es mejorar su vida Desde hace 5 años La financiera Con Multasar Llegó a nuestro municipio Con la filosofía De ahorro Y crédito Como forma De mejorar La vida De los chucureños Generando desarrollo Social Para la región Es por este motivo Que las directivas Y empleados De la financiera Se reunieron Para disfrutar De un almuerzo Y celebrar Los logros Que a la fecha Posicionan A la financiera Como la primer cooperativa De ahorro Y crédito En Colombia Bueno La cooperativa Mantenía Una esperanza Muy importante De llegar A San Vicente Y poder prestar Los servicios Que le son característicos Esto es El ahorro Y el crédito Iniciamos Ya en En firme Hace 5 años Buscando La vinculación De las personas Que quisieran Trabajar Con nosotros También En conseguir Mejores condiciones De vida Para su familia A través De opciones De ahorro Que fomenta La institución O generando Apalancamiento Financiero Para quienes Tienen Dentro De sus actividades La necesidad De tomar Un crédito En condiciones De muy buen Servicio Y con las tasas De interés Bastante benéficas Para desarrollar Actividades Muy variadas Dentro De las distintas Alternativas Que se ofrecen En el mercado Financiero Colombiano La financiera Con Ultrasana Se presencia En los departamentos De Atlántico Cesar Norte De Santander Santander Boyacá Y Cundinamarca A través De 45 agencias Incluyendo La de San Vicente De Chucurí Que se ha consolidado En estos 5 años Gracias al desarrollo Y pujanza De nuestro municipio Hoy podemos observar Que 5 años después Nuestra cartera Ha venido Presentando Un importante Crecimiento Con unas Digamos Con un comportamiento De pago Bastante cercano A lo que ha sido Siempre tradicional En este municipio De muy buen Comportamiento En sus pagos También nuestras Cuentas De ahorro Han crecido Y Lo que es El trabajo En sí El ahorro De crédito De la oficina Ha permitido También llevar Trabajo Bondades Y mejoras A cada uno De los asociados De la institución Esta labor Tiene por protagonistas A las directivas Y empleados De la financiera Que en San Vicente Son una gran familia Y trabaja Por los sueños Y metas De los asociados Para que sean Una realidad Esto es el principio Del cooperativismo Que la financiera Ha desarrollado En sus 52 años De vida Bueno Ha sido una práctica Permanente En la financiera Como Ultrasan Mantener una relación Directa Con todos los funcionarios De las oficinas Para compartir Con ellos Las realizaciones Que tiene la institución Durante el ejercicio Que está Próximo A culminar A su vez También Es la ocasión Propicia Para escuchar Las inquietudes Hacer los comentarios Que corresponden A la administración Central En este caso Con las oficinas Y en ese propósito Pues estamos hoy Visitando La oficina De San Vicente En la cual Pues tenemos Un muy buen Desempeño Ya son 5 años De estar Prestando Servicios Acá Y pensamos Que En la entidad En general Y en las oficinas Cada una en particular Existe un muy buen Ambiente Y compromiso De trabajo Para todo lo que son Los propósitos De la entidad Otro de los aportes Realizados por la financiera En estos 5 años Es la labor Que desarrolla A través de la fundación Comultrasan Que promueve Estimula Y divulga Actividades Que generen Desarrollo social integral En las comunidades Donde la cooperativa Hace presencia Queremos que Todos los Habitantes De San Vicente Puedan Sentir la presencia De la financiera Comultrasan Como una institución Cercana Que trabaja Hombro a hombro Con quienes Aspiran A un futuro Mejor Para sí mismos Para sus actividades Para su familia Y esta es una institución De puertas abiertas Que le permite A quien lo desee Vincularse Es muy fácil Con 50 mil pesos Se es activo Asociado Activo Y de esta manera Digamos que Entrar y permanecer En un colectivo Que viene demostrando En la región Y en el país Que vale la pena Apostarle a una Construcción colectiva De movilidad social Como el que Propicia la financiera Comultrasan Sin duda La financiera Comultrasan Es la cooperativa Modelo del país Y en nuestro municipio Ya son 5 años De labor Los que corroboran Esta afirmación 5 años Haciendo parte De la historia De cientos De chucureños Que mediante El ahorro Y crédito Hoy ven Con mayor ánimo Su futuro Y el de sus familias A continuación El resumo En de las noticias Más importantes Que presenta La administración Pública municipal En su programa Para volver a creer El programa Más familias En acción Tuvo su cita En el estadio Municipal Cada una De las comunidades Presentes Elaboró Un distintivo Para ser reconocidos Las muestras De arte Y danzas Dieron el toque De alegría Del evento San Vicente De Chucurí Fue premiado Con un merecido Reconocimiento Nacional Por cumplimiento De metas Desde el Plan Territorial De Salud Pública En el Coliseo Sacramento Tristancho Se llevaron a cabo Las tres grandes Finales Del torneo Infantil Prejuvenil Y Lecheritos Los pequeños Dejaron lo mejor De sí Para obtener Este preciado Triunfo Con el apoyo De la alcaldía Municipal San Vicente De Chucurí Le dijo sí A la Feria De niños Niñas Y adolescentes Programas Que buscan Resaltar Los valores Que poseen Todos los jóvenes De nuestro municipio Merecido homenaje De reconocimiento Recibió el equipo De natación De nuestro municipio Por los triunfos Obtenidos Durante el año 2014 Felicitaciones Más obras Urbanas De reparación De alcantarillado Se vienen desarrollando En la cabecera Municipal De nuestro municipio Esta semana Juan Carlos Reaño Y sus profesionales De la salud Nos traen Recomendaciones Que debemos Tener presentes Al momento Del uso Y manipulación De la pólvora En estas festividades Decembrinas Diciembre es un mes De festejos Alegría Y de compartir En familia Pero también Es un mes En el cual Debemos tener Mucho cuidado Porque con estas festividades Pueden venir Los accidentes Es especialmente Aquellos generados Por la pólvora Hoy nuestro invitado El doctor Rubén Darío Brito Lucas Médico general Y coordinador De la S Hospital San Vicente Nos hace Algunas recomendaciones Pero démosle Bienvenida Hola doctor Brito Gracias por aceptar Nuevamente Nuestra invitación Bueno Muchas gracias A usted Por su invitación Un saludo De parte De las directivas Del hospital Hacia la comunidad De San Vicente De Chucurí Doctor quisiera Preguntarle Cuáles son Esas recomendaciones Que le hace La S Hospital San Vicente A nuestros televidentes En el manejo De la pólvora Bueno Hay varios temas Dentro de los cuales Podemos trabajar Y vamos a trabajar Durante esa época Decembrina El asunto Que nos trae hoy Que como es La pólvora O la utilización De la pólvora Hace que Traigamos en memoria Varias cosas La primera Que efectivamente Son asuntos Que se ha preocupado Desde el Estado Hasta nosotros En el núcleo familiar El Estado Se ha preocupado A través de algunas Resoluciones O algunos decretos Como el 1098 Sobre la protección De infancia Y adolescencia Donde ha determinado O alguno de sus apartes Considera esa prevención Para los niños Y para los adolescentes Ni más faltaba Podemos dejar de No podemos dejar De pensar en el adulto El adulto También tiene que manejar Con suma prudencia Estos artefactos Que pueden ocasionar Un daño Artefactos fijos Artefactos móviles De todas maneras Son efectos propios De explosión Que pueden ocasionar Alguna quemadura Doctor En caso de un accidente Con pólvora ¿Qué debemos hacer? Muy importante Su pregunta Entonces Atentos Cuidados Lo primero Que hay que tener En mente Es ¿Cuál es el centro Más cercano En prestación De servicios? Obviamente Pues ustedes Tienen a bienestar En nuestro hospital Por el servicio De urgencias Podría encontrarse En algún otro sitio Tiene que tener En mente eso Segundo Mantener la calma Y de alguna manera Mantener la calma Y hacer De forma acelerada No sino De forma rápida Buscar la prestación Del servicio La otra ¿Qué hacer Con el sitio Con el momento Del impacto O el área Del cuerpo Que ha sido Afectada? Pues podemos Hacer dos cosas La primera Pues lavar Con agua Perfectamente Limpia La segunda Si tenemos A la mano Alguna solución Estérela Alguna solución Antibacteriana Para tratar De manejar Tipo Solución Isodine Con algunas Gasas Estériles Y poder Recubrirlo Pero rápidamente De ser llevado Al hospital Para instaurar Un tratamiento Digamos Efectivo Y poder tomar Las medidas O las conductas Pertinentes Doctor ¿Alguna última Recomendación Para nuestros Televidentes A tener en cuenta En esas festividades? No debemos De olvidar Algunas cosas Que son muy importantes Un aspecto Puede ser El almacenaje No almacenen Pólvora Donde tengan Personas cercanas Háganlo En un sitio Lejano Donde se pueda Disminuir El riesgo Es importante Tener claro Que para los menores De edad El adulto Es el más Responsable O es el único Responsable Para poder manejar Este tipo De artefactos Por eso es muy Importante Que efectivamente Se tengan en cuenta Algunas recomendaciones Especiales Como las que Le he nombrado Y si va a utilizar Usted Pólvora Definitivamente La va a utilizar Recuerde Dos cosas Primero Que está prohibida A nivel nacional Pero sin embargo Usted la va a utilizar Es de completa Responsabilidad Suya Que lo haga De una manera Adecuada Gracias doctor Por sus aportes Muchas gracias A ustedes Seguramente Estaremos Conversando Nuevamente Con algunos Otros temas Especialmente Para esta época Decembrina Pásenla bien Y a ustedes Amables televidentes Gracias una vez más Por vernos De esta manera Finalizamos Una emisión Más de Magazine Chucureño Un saludo Muy especial A las personas Que nos ven En Bucaramanga Y Zapatoca Nos vemos En una próxima Oportunidad Aquí Por su canal Comunitario Telechucurí Porque Telechucurí Es televisión Para vernos Hasta pronto Chao Chao San Vicente De Chucurí Territorio Ganadero Que bueno Es vivir allí Junto al entorno Que quiero Su aguacate Nos seduce Y en todas partes Se ve Tan rico Lo que produce Como el cacao Y el café San Vicente San Vicente De Chucurí Territorio Ganadero Que bueno Es vivir allí Junto al entorno Que quiero Su aguacate Nos seduce Y en todas partes Se ve Tan rico Lo que produce Como el cacao Y el café La tierra De la abundancia Se confunde Con su gente Reflejando La importancia De nacer En San Vicente Arriba Mi San Vicente El paraíso Que sueño Entre su raza Valiente Me siento Más Chucureño Chucureño De nacer De nacer De nacer Gracias.